...de San Roque y claramente no hay escuelas, no hay municipio, está cerrado el Consejo Municipal, pero sorprendía que también lo que vemos aquí en calle Jujuy, está cerrada la oficina del PAMI, repartición nacional. Y claramente el cartel lo dice, martes hoy, sin atención al público, porque adhiere al feriado local. Muchos abuelos se sorprendieron con esta noticia, venían a hacer distintos trámites, recordemos que venimos de ya ayer, día lunes feriado, en conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín, y se suma un día más, lo que complica claramente, a los abuelos realizar todo tipo de trámites. Como es una repartición pública, nos explicaban que se pueden adherir al feriado, aunque muchos indicaban que por ser una oficina con tinte a nivel nacional, que nada tiene que ver con Capitán Bermúdez y que está en distintas localidades justamente de la región, podría haber abierto sus puertas para tratar de justamente evitar la falta de presencia, la falta de atención de los abuelos aquí en Capitán Bermúdez. Mucha gente que viene a hacer distintos trámites, que puede venir justamente de Baigorria, de Capitán Bermúdez, desde Beltrán, pero como es feriado, se retira sin la atención. Sorprendidos muchos, porque el PAMI local se adhirió al feriado de San Roque, cuando es una entidad sensible, porque hay muchos abuelos, porque hay muchos jubilados, porque necesitan distintos trámites, y porque venimos de un feriado, sorprendió hoy que la oficina del PAMI en Capitán Bermúdez, aquí en calle Jujuy, en barrio centro, se adhiriera a San San Roque, el día del santo patrono de Capitán Bermúdez. Gracias por ver el video.